¡Suscríbete al canal! Es un tipo que tiene unos recursos como actor increíbles Te he dicho que me apuntes, apúntame Apúntame Que me apuntes Y ahora me disparas ¿Cómo? Que me dispares Si no disparas tú te voy a disparar, yo te voy a regalar 5 segundos, soy buena persona ¿5? Fue una prueba mágica, absolutamente mágica De hecho yo creo que Denver existió en cuanto lo hizo él Bien tío, bien, lo has hecho de puta madre, así me gusta, de puta madre He instalado hace teléfonos analógicos Hemos vuelto a 1980 sin móviles, sin internet y sin rastro alguno de vida Me parece que te estás equivocando Yo voy en serio con ella Muy en serio Me parece que te estás equivocando, eh Voy muy en serio con ella ¿Qué pasa en el parto? A ver El parto tiene que ser lo más emocionante en la vida de un padre ¿En el parto te vas a dar cuenta de eso? El parto tiene que ser lo más emocionante en la vida de un padre El parto tiene que ser lo más emocionante en la vida de un padre Eh, hostia, 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 mene Hola Por favor, dame este móvil ¿Has visto? Me llamo Tokio Pero cuando comenzó esta historia yo no me llamaba así Esta era yo Igualito Y este, el amor de mi vida La última vez que lo vi lo dejé en un charco de sangre con los ojos abiertos El segurata del furgón disparó Yo tuve que cambiar también de profesión De ladrona, asesina Y así fue como empecé a huir De alguna manera yo también estaba muerta Llevaba 11 días escondida Las fotos mías estaban por todas las comisarías de España Me iban a caer 30 años Llevaba 11 días escondida Y mi foto empapelaba las comisarías de toda España ¡Shh! Mónica, no te digas Técnicamente soy estéril Todos los análisis que me ha hecho dicen que mis espermatozoides son vagos Pues ahora he llegado al tran tran Cuando estás cerca me cuesta esto respirar Pues respira Porque dentro de nueve meses sí que se te va a cortar la respiración Bueno, el método de formar no pasa nada Que parece que no ha funcionado No vas a decir nada Te digo que estoy embarazada Y te quedas tan tranquilo ¿Qué quieres que haga, Mónica? ¿Tienes saltitos? Ya debería Mejor porque no llamo el ángel Que recoja a los niños y comemos todos juntos para el celular No hace falta que seas conmorde Eres tú ayer el que decías que estabais mal Que no lo aguantas Que tenéis problemas Problemas como cualquier matrimonio Que tiene tres hijos Uno que me fuera a separar Joder Vale, tranquilo, eh Tranquilo porque además Además te recuerdo que Que no estabas sola Estábamos los dos ¿Te acuerdas? Fuiste tú el que la metiste sin condón No sé Álvaro le daba algo Que los demás no teníamos pensado Pero que pensábamos que suma muchísimo más Pues sí, está lleno de cosas que no sabéis Están respirables Toda la alegración de partículas Bueno, esa particularidad está registrada en edición Y se llama saprofilia ¿Dónde vas? A ver si no ¿Qué hiciste llamada? Yo recibí llamada Sí La llamada del ahorro La llamada del ahorro De que me ahorro el casting Sí, sí, a mí me llamó Alex Pina y me dijo Alba tal, tengo esto Estoy haciendo aquí esta serie Y tal, no sé cuánto Me falta un personaje Y una chica en la banda Y quiero que seas tú Y le dije sí Y me dijo Pero espérate a leer algo No, 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 sí Y le dije Bueno, también es verdad Y entonces me mandó los capítulos Los dos primeros capítulos Que sí, mi personaje Y los leí Y dije Yo quiero estar No, 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 no Gracias por ver el video